Fundación Alimerca patrocina este sorteo ¿Dónde tenían la bruta los tres bandidos? ¿Pero estaba baja o estaba alta? Ah, estaba alta. Lo alto de la montaña. Muy bien. Otro regalito. ¿Quién me sabe decir? ¿De qué color? ¿Eran los gorros? No, no. De los tres bandidos no. De los niños. Rojos. Rojos. Muy bien. Bueno, una entidad. ¿A quién iba a visitar la primera chica que iba en el cargo? Muy bien. ¿Eh? Pues hay que preocuparte que no cuesta más completa. Y cabecita la sucia que se encontraba sola. Muy bien. Gracias. ¿Qué es lo que hicieron los niños? Para homenajear a los tres bandidos. A ver. ¿Y qué tenían arriba? ¿De qué color? Rojo, hombre, rojo. Bueno, te la voy a dar por válida. ¿Por qué más fuentes está apuntando? ¡Guau! Pues aplauso para Imerca y todos los regalos que nos da. La fundación a Imerca y, por supuesto, para los otros, porque si la fundación a Imerca que regalimos no serían posibles. ¡Gracias!